Si te encuentras sola y extrañas mis besos Cierra tus ojitos y recuerda todos los bellos momentos Tantas madrugadas, tanto beso a solas Tanto cariñito, tanto amor bonito, tanto amor de sobra Despiertas pensando, soñando en mis besos Pensando, pensando en un bello recuerdo Cuando tenia tu cuerpo en la playa y la luna Alumbraba la noche en que te hice el amor Tu hermosa princesita llora el mismo diablo Romántico, enfermo y loco por tu amor Terminamos cansados por tantas caricias Yo respire tus besos, tu aliento y tu amor Y ahora que estas tan lejos, no puedo mirarte Se me hace imposible poderte olvidar Hoy amanecimos abrazados Abusamos del alcohol, del alcohol Fue la desvelada mas hermosa Que hizo crecer mi adicción, mi adicción A tomar y a gozar Sin medidas de ti del alcohol Es la función perfecta La mezcla correcta Tu amor y el alcohol Lavaste tus uñas por toda mi espalda Mordiste mi cuerpo, me hiciste vibrar Déjame decirte que estando en la cama Eres más traviesa con copas de más Yo no sé si esté bien Pero quiero invitarte a tomar Quiero emborracharte A la cama llevarte No lo comes a mal Con este cuerpo Con este cuerpo Con este cuerpo Corazón, hola y de sangre Muy fina, por cierto, bueno pa' bailar Reverencia y balanceado Paso español fino también el passage De un color fuerte, negro y brillante Estampen con este que chulo animal Obediente es todo un caballero Que pase perfecto Le ha faltado hablar Cuatro patas que levantan Con fina elegancia Cuando va a bailar Tiene el corazón de un niño Porno, lo es sencillo Fácil de apreciar Con sentido grande Entre los grandes Lo sacó a su padre Fue de donde más Fue su madre O la llevó muy cara Que no hubo dinero Pa' poder comprar Y que sigan bailando los cuatro Que me sobran Nomás te estaba calando Me corrogué esto en botellas Pa' seguirme emborrachando Sabes, sabes que me vale madre Por mí vete y nunca vuelvas Al cabo es que no hace falta La que se va o la que llega Por las buenas Soy tranquila Cariño, soy muy amable Como amigo soy muy fino Como enemigo tu padre Ay, cositas Ni pa' la raja, mijo Joquilla Y cuando ocupe feria No más mal que de mija Aquí no ha pasado nada Sigo tan hermosa y bella Tan buscado Tan deseado Odiciado por las viejas Si pa' ti fui un pasatiempo Pa' mi ni aventura llega Voy a pasarme con otra Y con otra y otra y otra Para sacudirme el polvo Porque la juguera estorba Mientras tanto andar paseando Me quito la peste a zorra Sabes, sabes que me vale madre Por mí vete y nunca vuelvas Al cabo es que no hace falta La que se va o la que llega Por las buenas Soy tranquila Cariño, soy muy amable Como amigo soy muy fino Como enemigo tu padre Y cuando quiera dormir a gusto Márqueme, mija Guía De verdad estoy tan feliz de estar contigo Nunca, nunca te voy a dejar Eres un hombre tan fino Un caballero en toda la extensión de la palabra No, nunca te voy a dejar